Hola a todos, yo soy Frank. ¿Quieres saber todo lo que nos ha confirmado George R. R. Martin sobre la precuela de Juego de Tronos? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis esta semana? Yo, genial, pero la verdad, hace un calor. Aquí en España no os podéis imaginar el calor que estamos pasando. Nos estamos asando vivos. Lo malo, que no puedes salir a la calle a no ser que vayas a la piscina o a la playa. Lo bueno, que mira qué colorcito más bueno estamos cogiendo todos. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa. Porque vamos, hay una de información nueva sobre la precuela de Juego de Tronos que te digo ya que hay un montón de tela que cortar. Así que vamos al lío. En mi vídeo anterior te confirmé el logo, el título y vimos las primeras imágenes de esta precuela de Juego de Tronos. ¿Cómo? ¿Que no lo has visto? Vamos, me parece fatal, pero espérate un segundo, te lo voy a dejar por aquí arriba para que ahora después le eches un vistazo. Y es que si antes con esta precuela todo era un secreto, ahora no. Ahora ya que el piloto está en marcha, que se está grabando, pues la cosa es muy distinta. Y es que se ve que ahora la cadena lo que quiere es que tengamos una ansia viva y una histeria por ver este spin-off. Y bueno, no solo la cadena, sino también el mismísimo George R.R. Martin. Que ya sé, tú dirás, Frank, a ver, que este hombre, ¿qué pinta ahora en esta nueva precuela? Si esta nueva serie no se basa en sus libros porque no hay ningún libro que haya escrito este hombre sobre la precuela, ¿qué pinta en todo esto? Pues muy sencillo, y es que el escritor está directamente involucrado con la producción de la serie, ya que es uno de los productores de la misma. Así que claro, él está igual de interesado en que veamos la serie porque cuanto más éxito tenga, pues más dinerito se lleva él. Y el primero que ha comenzado a alargar datos sobre esta nueva precuela ha sido él, el mismísimo George R.R. Martin. Y es que resulta que ha dado una entrevista para Entertainment Weekly, y no te vayas a creer tú que no ha contestado a preguntas sobre esta nueva precuela, que va. El hombre se ve que ese día tenía la lengua floja y vamos, nos ha contado un montón de cositas, y es que nos ha confirmado y ha desmentido un montón de cosas. Como por ejemplo, ya nos ha aclarado en qué época se situará la serie. También nos ha dicho qué casas de las que ya conocíamos, pues aparecerán y cuáles no. Si veremos dragones o no, quiénes serán los malos malísimos de esta nueva serie, y quiénes serán los nuevos héroes y heroínas que veremos por ahí dando tumbos. Y por supuesto nos ha aclarado lo más importante, nos ha dicho si habrá mamuts o no. ¿Ves lo que te he dicho? El hombre se ve que se puso ahí a hablar y pues se ha lucido. Y obviamente, pues en este vídeo yo te traigo recopilado todo lo que dijo, todo lo que confirmó y todo lo que desmintió para que nos enteremos todos. Lo primero que George ha confirmado es la época en la que se sitúa la serie. Y es que efectivamente ya ha confirmado oficialmente que la precuela se situará 5.000 años antes de lo que vimos en Juego de Tronos. Y abordará la época conocida como la Edad de Oro de los Héroes. ¿Y qué ha contado en la entrevista sobre esta Edad de los Héroes? Pues ha dicho que si en Juego de Tronos conocíamos 7 reinos, antes de Aegon el Conquistador pues había 9. Y mucho antes pues había 12. Y si nos vamos atrás, 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 5.000 años, en esta nueva serie pues no tendremos ni 7, ni 9, ni 12. Sino que habrá más de 100 reinos. ¡Más de 100! Yo no sé lo que se puede formar ahí, porque tú imagínate si en Juego de Tronos teníamos 7 y se formaban esos pitostes que se formaban. Si ahora nos plantean más de 100, yo no me quiero imaginar la de salseos que habrá ahí. Porque eso tiene que ser un caos entre las alianzas, las traiciones, los amoríos que se generen entre los reinos. Yo ya quiero ver todo eso. Una de las cosas más importantes que George nos ha confirmado en esta entrevista es que casas de las que ya conocíamos de Juego de Tronos pues aparecerán en la precuela y cuáles no. Y es que el escritor ha dicho que la casa Stark definitivamente estará en la precuela. Obviamente esta casa es la favorita del hombre y tenía que aparecer sí o sí. Además que era una de las casas más importantes en Juego de Tronos y obviamente pues tenían que aprovechar el tirón y hacer que conecte de alguna forma con la precuela. Pero claro, tú estarás diciendo, a ver, Fran, si son 5.000 años antes, ¿cómo vamos a ver la casa Stark si es que no habría nadie, si es que habría 4 gatos? Pues efectivamente lo que veremos en la precuela pues serán los inicios de esta casa. O sea, veremos si habrán el constructor y cómo se asientan los cimientos de lo que luego será Invernalia, la casa que todos conocíamos como la casa Stark. Pero hablando sobre las casas, el escritor pues nos ha dado una medio mala noticia. Y es que ha dicho que sí, que la casa Stark pues aparecerá, pero a la casa que no veremos será a los Lannister. Al menos no aparecerán como una casa como tal, o sea, no como la conocíamos en Juego de Tronos. Lo que se ha confirmado es que sí veremos Roca Casterly, el hogar de la familia Lannister, pero en esta época en esa casa no vivían los Lannister, vivían los que vivían antes que ellos, o sea, los Casterly. Si se llama Roca Casterly pues obviamente les tenía que pertenecer a los Casterly, no me iba a pertenecer a mí. Y claro, esto lo que nos hace entender es que si aparecen los Casterly y nosotros medio medio conocemos lo que pasó en esa casa gracias a Juego de Tronos, pues evidentemente medio confirmó que sí veremos al personaje que tanto se ha rumoreado, o sea, Alain el Astuto. Ese personaje turbio que consiguió meterse en la familia Casterly y que al final pues acabó siendo dueño y señor de todo lo que tenían. Y como todos bien sabemos, de él vienen los Lannister que luego conocimos en un futuro. O sea, toda la panda esa de rubios turbios. Así que no te digo nada, pero yo creo que uno de los salseos mayores de esta precuela pues será ver todo ese meollo. Ver como Alain el Astuto pues hace de las suyas y al final consigue lo que quiere conseguir. Así que en verdad pues no veremos la casa Lannister como tal, pero sí veremos cómo fue el inicio de esta nueva casa. Y yo estoy deseando de ver todo eso. Otra cosa que ha dicho George en la entrevista es que qué sería de los Stark sin sus lobos. Y ha confirmado que los lobos Wargo estarán muy, pero que muy presentes en la precuela. Aunque yo te digo una cosa, George, y yo espero que el protagonismo de estos lobos pues esté a la altura de lo que se merecen. Y no me vayas a hacer como pasó en Juego de Tronos. Que según se iba yendo el presupuesto para hacerme dragones, los lobos empezaron a desaparecer. Pero esto parece que no va a ser así en la precuela. Y es que George ha confirmado 100% que en la precuela no tendremos ningún tipo de dragón. Ni pequeño, ni grande, ni mediano, ni bonito, ni feo. No hay dragones y no hay dragones. Mamuts, todos los que tú quieras. Lobos a montones, pero dragones ninguno. Así que bueno, ya que no se van a gastar todo el presupuesto en crear dragones, pues mira, ya nos van a meter algunos lobitos y algunos mamuts. Que yo te digo una cosa, yo estoy deseando de ver qué hacen con tanto mamut en la serie. También nuestro queridísimo George R. R. Martin nos ha confirmado quiénes serán los malos malísimos en esta nueva serie. Y es que efectivamente los Caminantes Blancos o los otros, como él los llama en sus libros, serán la amenaza a combatir en la precuela. Y quienes le pondrán la cosa difícil pues a todos los habitantes que hay en Poniente. A ver cómo se las apaña esta gente para combatirlos, porque a no ser que tengan luego al final de la serie una niña bajita con un pincho que me los vaya pinchando a todos, yo no sé qué van a hacer con ellos. Lo que estoy seguro es que en esta precuela sí nos enseñarán de verdad el origen de todos los Caminantes Blancos. Pero un origen bien hecho, o sea, bien mostrado, no como la birria que nos enseñaron en Juego de Tronos. Porque yo te digo una cosa, yo estoy deseando de conocer más sobre los Caminantes Blancos, porque es que yo cada vez que los veía aparecer en Juego de Tronos a mí se me cortaba la respiración. Tú no te puedes imaginar el respeto y lo que a mí me imponía un Caminante Blanco. Y estoy deseando saber más sobre su mitología, sobre su origen y sobre todo lo que hacían ahí en Poniente. Yo quiero saber más. También George ha confirmado que en esta nueva historia pues no tendremos al típico héroe o heroína. O sea, no tendremos al típico bueno o buena que irá por ahí pasando las canutas y que luego al final pues le pasarán cosas buenas y acabará siendo feliz. No, eso no lo tendremos, pasará igual que pasaba en Juego de Tronos. Que había personajes que te podían caer mejor o te podían caer peor y que al principio parecían buenos y luego eran más malos o que eran más malos y luego se volvían más buenos. Pero vamos, yo te aviso de una cosa, no te encariñas porque al igual que en Juego de Tronos, personaje con el que te encariñas, personaje que te van a matar. Y si no te lo matan, luego va a hacer que se vuelva loca y al final pues te la acaban matando. ¿Ves? Ya te he sacado otra vez la muerte de Daenerys. Que no, que yo no quería que se me muriese Daenerys. Que tú sí, que tú querías que Daenerys se muriese y se lo merecía. Pues vale, pero que yo no lo supero y yo no quería que se me muriese. Pero una de las grandes dudas que nos ha dejado George al dar esta entrevista es sobre el título de la serie. Y es que a ver, te explico, sí, ya se había filtrado supuestamente el título final. Porque se había filtrado una hojita de producción donde se podía ver el logo y leer el título. Y parece ser que la serie se llama Blood Moon, o sea, luna de sangre. Pero George, durante toda la entrevista no se refiere en ningún momento a esta precuela, a esta nueva serie con ese título. Pero claro, tú dirás, a ver, Frank, igual pues todavía no está autorizado para decirlo, no lo quiere confirmar. Igual están esperando a la Comic Con para decir algo. Y todavía el hombre pues no quería soltarlo ahí en una entrevista y que ya fuese oficial para todo el mundo. Vale, eso te lo acepto. Pero es que resulta que a lo largo de la entrevista él sí le da un título a la serie. Y es que él la sigue llamando como ya un día la llamó en su blog. Él sigue diciendo que la serie se llamará La Larga Noche. Y no te digo nada, pero con lo cabezón que es este hombre y lo influente que es, a saber dónde acaba lo de Blood Moon y al final la serie pues seguramente se acabe llamando como él quería. O sea, La Larga Noche. Que yo te digo una cosa, que a mí me da igual el título. Se puede llamar Luna de sangre, La Larga Noche o La Noche Corta, que a mí me da lo mismo. Que yo lo que quiero ver es la serie. Pero también me quedaría más tranquilo si ya nos lo confirmaran sí o sí. Y si George ha confirmado un montón de cosas que ya nos generan muchísima histeria con esta nueva precuela, tú sabes que a este escritor pues le encantan las cosas agridulces. Y que lo mismo te da una de cal y 800 de arena. Y si todos estamos emocionados con estos nuevos datos, pues ahora va y nos dice que él no cree que esta nueva precuela supere a su antecesora. O sea, supere a Juego de Tronos. Y a ver, George, yo te digo una cosa, que eso lo sabemos todos. Juego de Tronos fue un fenómeno que difícilmente no es que no lo supere la precuela, es que difícilmente haya algo que lo supere. Que sí, que igual después de unos años pues viene otra serie que nos genera la misma histeria y se vuelve otro fenómeno y se crea lo mismo que se ha generado con Juego de Tronos. Que no te digo yo que no, porque todo es posible. Pero yo dudo mucho que ahora lleguéis vosotros creándome una precuela tan poco tiempo de que ha terminado Juego de Tronos y me hagáis una cosa que supera lo que ya habíamos visto. Pero no me vendas la serie así. Tú tienes que hacer una cosa, George. Tú tienes que aprender más de los actores de Marvel. Que ellos película nueva que hacen en todas las entrevistas te dicen lo mismo. Que esta nueva película es la mejor, la que mejores efectos especiales tiene, la más emocionante, la que más te vas a reír. Ellos te la venden como si fuese lo máximo. Y claro, tú los ves ahí en esa entrevista contándote todo eso y a ti es que te falta tiempo para sacar tu tarjeta de crédito y comprarte 800 entradas para ir a ver la película. Pues tú haz lo mismo. Tú dinos que esta serie pues va a ser espectacular, que va a tener unos efectos especiales geniales, que veremos las mejores batallas, que el argumento va a ser increíble y luego ya pues cuando la veamos. Pues si no nos gusta pues mira. Pero y el ratito este que nos generas tú la histeria y estamos tan contentos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que aprender más marketing, George. Porque así no me puedes vender la serie diciéndome que esta pues no va a ser mejor que la otra. Que eso ya lo sé yo. Y además aparte de todos estos datos que nos ha confirmado George, sabemos nueva información sobre las grabaciones del capítulo piloto de esta nueva precuela. Y es que si en mi anterior vídeo te dije que estaban grabando escenas en Irlanda del Norte, ahora parece ser que la producción se va a trasladar a Italia. Y es que durante todo el verano van a estar grabando escenas allí. Concretamente donde grabarán escenas será en Grota del Turco y también en Montagna Esparcata. Así que yo estoy seguro que muchos fans curiosos pues se acercarán cuando estén grabando, sacarán fotitos y obviamente todo lo que se filtre y todo lo que salga yo te lo traeré y yo te lo enseñaré. Así que tú no te preocupes por eso que estarás informado 100%. Y hasta aquí toda la información que George R. R. Martin ha confirmado sobre esta nueva precuela de Juego de Tronos. Como siempre si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like. Suscríbete si no estás suscrito y por favor activame la campanita porque yo te voy a seguir trayendo vídeos de Juego de Tronos de la precuela y te voy a informar de todo y no quiero que te pierdas nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.